Vamos a retomar el Camino de Santiago. Antes hablábamos con Fran de ese Camino de Santiago que no es ni parecido a lo que era en años anteriores. Bueno, pues peregrinos y hospitaleros rinden homenaje a las víctimas del COVID, portando una mochila iluminada. Arrancaron de Roncesvalles y ahora se encuentran en Castrojeriz. Bueno, al menos eso nos contaba Gerardo de Mateo cuando conectamos hace ya un ratito. Gerardo, buenas tardes de nuevo. Muy buenas tardes, Cristina. Hoy para nosotros, como he dicho antes, es un momento, la verdad, con mucho sentimiento. Tenemos aquí la mochila de la luz que acaba de llegar, la transporta ahora Paloma. La vemos aquí, esa mochila famosa, ya famosa, que salía de Roncesvalles. Y hoy aquí, justo en San Antón, en este convento precioso de Castrojeriz, pues esta etapa la hemos tenido que hacer con Jesús, que es además el ideólogo. Jesús, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, supongo que lo primero es, tú eres el ideólogo, pero esto no es tú solo, ¿no? Lógicamente, sí, sí. Yo fui el que tuve la idea, en mi cabeza fue aflorando este tema y le fui dando vueltas, pero claro, lógicamente, semejante proyecto yo solo no lo podía llevar a efecto. Entonces, después de tres días dándole vueltas y se lo contaba a alguien o no, o lo dejaba correr, me alegro no haberlo dejado correr porque es un proyecto muy bonito, pues lo puse en contacto con Mariló, que es una amiga mía peregrina, que tiene un grupo junto con Lupe, que se llama Mi Destino Santiago, un grupo de Facebook, que si alguien podía tener repercusión, es ella en ese grupo. A ella le pareció una idea también preciosa cuando se la conté, lo lanzó a las redes, entonces, un montón de peregrinos, encima, con el ansia que tenemos de camino, las ganas que tenemos de camino. Claro, porque Cristina, hemos visto que él es un andarín, se llaman andarín, la gente que les gusta, y decía, con el coronavirus yo no puedo andar y apasionar el camino. Entonces, juntó todo y dijo, hay que hacer algo, ¿no? Claro, y como yo, simplemente que a mí me vino la inspiración, pues estábamos un montón de peregrinos con ganas de camino, hambre de camino, y entonces, en cuanto lanzó la idea, se apuntaron en su grupo cientos de gente que querían hacer trozos de etapas, y claro, el tema no es difícil, pero es complejo. Yo tengo la suerte que he caminado a Santiago varias veces, tengo el camino de memoria en la cabeza, y me puse a organizar las etapas. Organicé desde el día 19 hasta el 24 que va a llegar, Víspera del Apóstol, las etapas, más o menos como si fuera a hacer el camino yo. Le di tres días de descanso, uno en Burgos, otro en León, y otro en Ocebreiro, en la iglesia de Ocebreiro, para que dé tiempo a que llegue el 24 de julio. Y entonces, eso es lo que te decía, gracias a toda la gente, la gente luego, una vez que yo hice las etapas, programé las etapas, pues cada uno en donde vive, el que vive en Astorga, en Astorga, el que vive en Ponferrada, los que vivimos en Navarra, la gente se fue cogiendo un trocito de etapa, se repartió, y ya cuando cuadramos todo, empezó, empezó el 19. Y gracias, lo que digo, a Mariló, a Lupe, a José Mari y a José Luis, de la alberga de la Trinidad de Arre, que digamos somos los cinco ideólogos. Pero luego, gracias, gracias, a gente como Paloma. Mira, Paloma, ya que estás aquí, vamos a darte la vuelta un segundo, porque aquí llevamos, ¿qué puede pesar?, 15 kilos, pero hay 40.000 personas dentro, ¿no? Sí, queremos que muchas, 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 yo le digo las almas de esas personas. Eso es lo que hace que esta, pese mucho esta mochila, ¿no?, porque ahí hay mucha emoción, de hecho, bueno, pues para eso creaste esta idea, ¿no?, para homenajear a estas víctimas. Es una idea que ni es con ánimo de lucro, ni ningún récord Guinness, ni nada de nada, simplemente es una idea nacida por amor al camino, por y para los peregrinos, en principio, y por hacerles un homenaje a toda la gente que ha fallecido. Y por si acaso, Cristina, hay alguien que está pensando, ¡ay, madre, cuántas manos!, nada, porque dentro, aparte de los mensajes que va dejando la gente, Jesús, dentro tenemos un bote para desinfectar cada cambio, ¿no? Efectivamente, se llevan unos fumigadores, cuando se hacen los relevos se fumiga la mochila, nos ponemos la mascarilla, obviamente en el camino no nos la ponemos, porque sería inviable, guardamos la distancia de seguridad, y luego, sin los relevos, se pone mascarilla, se fumiga, y bueno, creo que cumplimos, por lo menos intentamos, y más por el tema que es, cumplirlas. Desde este programa, desde Vamos a Ver, os mandamos un fuerte abrazo, y os decimos eso que hay que decir siempre, ¿no? Gracias por esta iniciativa, gracias por llevar ese homenaje de todas las víctimas del COVID, y buen camino, peregrinos. Buen camino siempre. Pues hasta luego. Así se va Jesús Paloma, todo el grupo, hacia Castrojeriz, y nada, nosotros volveremos, un día de estos también, a seguir contando historias, en este caso, historias preciosas del camino. Desde luego, compañero Gerardo, desde Castrojeriz, en Burgos, ahí tienen la luz en esa mochila, para que nos apuntemos al camino de Santiago, que terminará, en este caso, que arrancó en Rontes Valles, el 24 de julio.